Hola a todos, bueno pues ya he encontrado el de la fuerza y está aquí en el edificio de Mass Fusion Ojo, no confundáis con esto, el hangar de contención, vale Esto está relativamente cerca de Diamond City Bueno Esto es por aquí, esto está limpio ya Aquí hay un huevo de artilleros Los artilleros son como los saqueadores, pero con otro nombre, vaya Aunque parece ser que es una facción de mercenarios, en lugar de saqueadores Este no lo había limpiado Este tampoco Sí, seguramente sería porque tenía bastante peso encima Fijaos donde está el cabezón Para flipar Y aquí arriba hay esto, un comandante que la madre que lo parió Lo que cuesta de matar A mí me ha costado poner tres minas de fragmentación Tirarle seis cócteles molotov Y unos cuantos tiros a la cabeza Y a todo esto Cosworth dándole caña Y no caía, eh Bien 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 Voltec Veamos como estamos de fuerza ahora Bueno, pues Espero que os haya resultado útil Los cabezones siempre, siempre está bien A medida que me los vayáis encontrando Imagino que a lo mejor me habré dejado alguno más por ahí O ver de todo saber, pero De momento esto es lo que he encontrado Y normalmente cuando voy a la zona pues hago eso Mato enemigos y luego ya voy Tranquilamente paseándome por ahí Buscando cosillas Aquí no he encontrado ninguna revista Lo cual es bastante raro, pero bueno Así ha sido Hasta luego